Gracias amigos televidentes de Turrialba Digital TV, Turri Deportes está ya debidamente instalado en base 2 para esperar que llegue la selección nacional, pues ya los medios de comunicación nacional también están presentes desde horas tempranas de la mañana cuando veníamos para acá en el recorrido Cata pues empezamos a ver ya como la gente empezaba a acercarse al aeropuerto Juan Santa María y también se dice que ya mucha gente está tomando el destino de la estatua León Cortés pero Cata, bueno, algunos detalles que usted nos tiene acerca de los preparativos que se están realizando acá Así es, bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos nuestros televidentes allá en Turrialba el vuelo de la selección nacional, Jusueva, va a estar llegando a eso de 2 y 10 de la tarde fue el último aviso que se dio desde las alturas o desde el monitoreo que se le hace al avión en donde vienen los ticos, seguido de esto se va a dar la presencia de la conferencia de prensa donde va a hablar seguramente Brian Ruiz, va a ser el jugador que Don Jorge Luis Pinto seleccionó para que hable así como el seleccionador nacional va a hablar también Don Jorge Luis y el recibimiento por parte del presidente de la república, Luis Guillermo Solís aquí mismo en el aeropuerto, tanto como hablábamos ayer, Jusueva, el presidente, la ministra de deporte van a develar una placa en honor a los seleccionados Bueno, perfecto, bueno, son detalles que Turrialba Digital y Turri Deporte le va a estar llevando a usted durante el recorrido que vaya a ser la selección nacional de acá hasta la estatua de León Cortés y también los diferentes actos protocolarios que están destinados acá en base 2 así como también en la tarima principal allá en la estatua de León Cortés Cata, creo que usted tiene un detalle con lo que es el protocolo, ¿cierto? Así es, Jusueva, el protocolo, pues bien, saldrá a la caravana después de que se debele la placa de la que le hablaba saldrá hacia la estatua de León Cortés no podrán unírsele de más carros a esta caravana nada que la seguridad de la fuerza pública no lo permite durante el recorrido que veíamos no se puede ni ingresar tan siquiera a Jusueva lo que antes se conocía la salida principal del aeropuerto para que la gente no se le aglomere a los seleccionados la única relación que ellos podrán tener es desde su tarima donde los van a estar llevando y allá en la estatua de León Cortés van a estar siendo recibidos por varios grupos artísticos que van a realizar conciertos y el tema, Jusueva, lo otro que me quedaba por aparte es el sobrevuelo que logramos hablar con la encargada de prensa de acá del aeropuerto y ella nos explicó básicamente cómo se manejan estos temas Bueno, entonces veamos lo que le dijo a usted Silvia Chávez jefe del departamento de prensa del aeropuerto Juan Santavario Sí, hemos planificado junto con Casa Presidencial, Policía de Tránsito, Fuerza Aérea Vigilancia Aérea, Fuerza Pública todo un trabajo interinstitucional para asegurar que no solamente sea seguro para los seleccionados sino también para los mismos aficionados y tenemos un evento protocolario aquí en el aeropuerto que es la bienvenida que le estamos haciendo a los jugadores junto con el Presidente de la República él es el que va a dar el saludo oficial una niña de 10 años que va a representar a todas las niñas de Costa Rica y les va a dar unas calurosas palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron en el Mundial Se hablaba del tema del sobrevuelo del piloto acá sobre territorio nacional ¿Qué se sabe de esto? ¿Podemos informarle a los costarricenses? Pues que sí, salgan con sus espejos para que los seleccionados los puedan observar El tema del sobrevuelo es un tema de seguridad sobre todo para los pasajeros no podemos saberlo hasta la una de la tarde que es cuando ya toca suelo costarricense para poder ver cómo están las condiciones de clima si las condiciones de clima lo permiten el piloto estaría autorizando el sobrevuelo en caso de no ser así pues no vamos a poder tener esa actividad tan bonita Estos son los detalles preliminares que se están haciendo acá en base 2 del aeropuerto Juan Santa María como ustedes vieron las palabras de Silvia que estuvo con nuestra compañera Caterina hablando del sobrevuelo que es un asunto de seguridad lo importante es el desplazamiento que está habiendo de gran cantidad de aficionados que van a llegar a observar el paso de la tricolor a través de la autopista General Cañas Bueno Cata, en cualquier momento vamos a tener más información estamos acá con la cobertura especial para todo Turial Así es Josué, pues bueno el último reporte para ver si se va a poder hacer el sobrevuelo va a ser a eso de la una y media de la tarde entonces para que estén pendientes todos nuestros televidentes ahí en nuestras redes sociales para que nosotros les estemos informando si salen de sus casas Perfecto, esté en sintonía de nosotros y si no también a través de nuestras redes sociales Facebook, Turri y Deportes y a través de nuestro sitio en internet www.turrialbadigital.com www.turri.com 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 Gracias.